Bien, estamos frente al señor alcalde, quien también nos ha visitado para verificar si efectivamente se está cumpliendo el servicio del comedor estudiantil que hoy, 23 de septiembre, iniciamos con motivos del aniversario de nuestra institución. También vale la pena escuchar sus palabras del señor alcalde para que él también pueda agradecer y dar su apreciación. Señor alcalde, adelante. Gracias, muy agradecido por la invitación, esta oportunidad, señor director, director del colegio ferrofino. Y estamos muy agradecidos también a usted, señor Fundación de ALAP, el señor Nuno Viñas, quien en forma solidaria con ese corazón que tiene grande, se ha recordado del Rincón del Mundo, que es, me distinto, que está en extrema pobreza y que estamos todos los estudiantes agradecidos por este gesto humanitario que usted en forma voluntaria y humanitaria nos colabora. espero que no sea por primera vez, queremos también vuestro apoyo a este centro educativo que necesita mucho de usted y de su fundación, que nosotros estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias.